Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. Continuamos buscando las mejores natillas de supermercado, y en este vídeo traigo las natillas sabor chocolate 0,9% materia grasa de consumo. Estas natillas están producidas por la empresa Andros Granada SLU, de Granada, que es la misma que hace las natillas del Lidl y del Aldi. Al no estar producidas por la misma empresa que hace las natillas normales de chocolate, no podrán poner en la etiqueta light al producto, por eso simplemente indican que llevan un 0,9% de materia grasa, aunque en su página web las llaman natillas chocolate ligeras. Vienen en un pack de 2 unidades de 125 gramos, con un precio de 59 céntimos, lo que nos da un precio por kilo de 2,36 euros, que es un 31% más caro que el precio de las natillas de chocolate normales. Las podemos encontrar en la zona de postres refrigerados, y tienen una fecha de caducidad de unas 3 semanas. Ahora pasamos al listado de ingredientes. Llevan leche desnatada, almidón modificado, un 2,7% de cacao magro, un 1,7% de chocolate en polvo, que lleva pasta de cacao, azúcar y cacao magro. Leche desnatada en polvo, aroma, espesante E407, que son carragenanos, estabilizante E339, que son fosfatos sódicos, y edulcorantes E950 y E955, que son acesulfamo K y sucralosa. De nuevo tenemos 3 componentes con un nivel de toxicidad alto en la web de aditivosalimentarios.com, los carragenanos y los 2 edulcorantes. Además de eso, los fosfatos sódicos tienen un nivel de toxicidad medio, por lo que de nuevo tenemos un producto que aparentemente es más sano que el normal, pero lleva más productos desaconsejables. La información nutricional viene por cada 100 gramos de producto. El valor energético es de 61 calorías, con 0,9 gramos de grasas, de los cuales 0,5 son saturadas, 9 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 5,6 son azúcares, 3,8 gramos de proteínas y 0,2 gramos de sal. Cada unidad de 125 gramos tiene 76,25 calorías, con 1,12 gramos de grasas, de los cuales 0,62 son saturadas, 11,25 gramos de hidratos de carbono, de los cuales 7 son azúcares, 4,75 gramos de proteínas y 0,25 gramos de sal. Estas son, con muchísima diferencia, las natillas con menos calorías de todas las que he probado, ya que tienen menos de la mitad de calorías que la mayoría. De cada 100 gramos de producto, sólo un 17,7% es materia sólida, el resto es agua, pero al llevar mucho espesante, la consistencia es súper espesa. Saben mucho a cacao amargo, no están nada dulces, y al final se nota como el polvo del cacao en los dientes. Si os gusta el cacao, están buenas, pero no tienen nada de dulce. En definitiva, a estas natillas les doy una nota de un 1. Llevan tres componentes nada recomendables, además de tener un aporte calórico ridículo. Encima son bastante más caras que las natillas normales, que no sólo aportan mucho más alimento al cuerpo, sino que tienen mucho mejor sabor y no llevan productos desaconsejables. Si estáis a dieta, no tiene ningún sentido comer natillas, ya que hay alternativas mucho mejores. De hecho, si os coméis la mitad de unas natillas normales, tenéis un aporte de calorías similar al de estas, y sin llevar edulcorantes. Poner en los comentarios si queréis que pruebe algún postre en concreto, y si lo tengo disponible donde vivo yo, lo probaré. Espero que el vídeo os haya gustado, y si os ha parecido útil, podéis suscribiros al canal que es gratis. Yo de momento me despido, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, hasta luego.